Un ataque armado sobre el bulevar Francisco Serna dejó como el saldo el asesinato a balazos del locutor de radio. Reinaldo López y lesiones sobre Carlos Cota, ex conductor de deportes de Televisa Sonora. El hecho se registró alrededor de las 5 y 50 de la tarde horas, cuando los vecinos cercanos de la colonia Las Pilas reportaron detonaciones con arma de fuego en repetidas ocasiones. Aparentemente de un vehículo a otro. De las primeras indagatorias se desprende que ambos viajaban de oriente a poniente por el bulevar Serna. Cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego, en el sitio se recolectaron 35 casquillos percutidos calibre 40ería, 38 super, así como 7 calibre 7,62x39. De acuerdo con información del lugar de los hechos, el hoyo exiso quedó en el interior de un vehículo sedán color gris, mientras que el afectado salió de la unidad para pedir auxilio. Al presentarse los paramédicos de la Cruz Roja, la persona fue trasladada a un hospital y los agentes de seguridad pública acordonaron la escena para solicitar apoyo a servicios periciales, con el fin de iniciar las averiguaciones previas. Datos extraoficiales señalan que los responsables viajaban a bordo de un vehículo pick-up de oriente a poniente, mientras disparaban contra un Chevrolet Beat, modelo reciente. Una vez que la escena quedó a disposición del personal del servicio médico forense, se tomaron las pruebas y se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a un anfiteatro.